El moreno con el camo, eh Dímelo moreno, eh De cata para el mundo entero, eh Yo no quiero a una como tú, me gustas loca Quiero tenerte encima y quitarte la ropa Yo solo te quiero a ti, bebé, no quiero a las otras Quiero tenerte mi niña y besarte la boca, eh Vete encima de mí, que te lo voy a hacer Quiero pasarte mi boca, nena, por toda tu piel Estar en tu habitación, viendo el amanecer Que me digas que me quieres, eh Mucho más que a él, eh Vivo la vida tranquila, eh Siempre sentado en el trono Me tiran las malas niñas, eh Yo no me encabrono Mi estilo va por encima, eh Yo puedo hacer de todo Que luego a mí no me digas, no Yo me lo busqué todo solo Si te cojo loca, vas a querer repetir Y estando por la calle, baby Te voy a presumir Era igual lo que yo diga Si tú siempre dices sí Prender contigo un blon Con la botella de lim Tú lo sabes, el camo que te lo hace así Acá no vendemos metales Quieren bajarme, pero no les sale Lina de code, trancalo nasale Checking my phone, llegan nacionales Yo si me la hace vivir Puesto en el club sin saber qué decir Ninguno de tus felas te pueden cubrir Tú sabes, manito, que vamos a subir Che, no pierdo mi diablo con ninguna hoe Ya ni me despierto con pastidia dos Tantas las drogas, no distingo el color Joseando la yeca hasta que saca el sol Me singo tres mujeres running en un lambo Tengo cinco shooters, están controlando Otras seis muleras, aduana pasando Con mis siete vidas estoy negociando, ey Yo si la vivo tranquilo, ey A mí no me falta trono No quiero gramos ni kilos, yes El dealer ya me tiró al fondo Seguimos pasando en el punto, ey Subiendo las cien poco a poco Luego que a mí no me digan, no No me lo busque todo solo Si te cojo loca vas a querer repetir Y estando por la calle, baby Te voy a presumir Le da igual lo que yo diga Si tú siempre dices sí Prender contigo un blunt Con la botella del in Ey Te voy a presumir